Se estrenó Moraván Andorra ante su afición, superando a Unicaja por 82 a 79. Los de Joan Peñarroya contaron con una excelente versión de Giorgi Germadini, que acabó con 25 de valoración, gracias a un doble doble, 15 puntos y 10 rebotes. Los malagueños también respondían desde la pintura. Buenos minutos de Fran Vázquez, Richard Hendricks y Will Thomas. El último acabó con 18 de valoración. Los malagueños llegaban al descanso con ventaja, 33 a 38, pese al empuje de Daniel Clarke, que acabó con 17 tantos. Los locales crecieron en defensa en la segunda mitad y aprovecharon acciones rápidas como este Roby contra la queda de David Navarro. Desde su excelente defensa, los de Joan Peñarroya se venían arriba en el último cuarto. Después de llegar a perder por 11 puntos en la primera mitad, Moraván Andorra se ponía 5 arriba con esta canasta de Boidan Stoyanovski. Tan solo quedaba un minuto y medio para el final y a Nui Cajas se le complicaba el partido. Y entonces apareció la figura de Nemanja Nedovic, que con este triplazo ponía más caliente el final del partido. Dos tiros libres de David Navarro dejaban 3 arriba a los locales a falta de 7 segundos. Y un enrachado Nemanja Nedovic tuvo el último tiro para forzar la prórroga. Pero el intento forzado del serbio no entró y Moraván, donde resumió su tercer triunfo. El primero ante su afición. El segundo Silverado Nemanja Nedovic Gracias por ver el video.